Nos vemos en las necesidades no solamente de confirmar esta denuncia sino ampliarla y a su vez hemos decidido también en pleno, para no mancillar el nombre de este Parlamento, del Partido Colorado y del oficialismo, pedirle la renuncia al diputado Cardoso a su banca como diputado. Nosotros entendemos que el diputado Cardoso va faltado por sus acciones como Ministro de Turismo y también como integrante de esta Cámara, al no permitir una investigación acorde como se hizo en la Comisión Investigadora, al no pedir ni siquiera una licencia para que la Cámara pueda indagar sus actuaciones, entendemos que el diputado Cardoso tiene que dar un paso al costado y renunciar ante la Cámara de Diputados. Eso es lo que queríamos transmitir y ahora el diputado Viera va a profundizar sobre este tema. Gracias. Bueno, la bancada de legisladores del Frente Amplio, como bien indicó el coordinador, ha tomado una determinación que condice con la realidad y condice con el trabajo que hemos realizado a lo largo de todos estos meses en la Comisión Investigadora, que tiene que ver con un cúmulo de presunciones que tomamos cuando asumimos, que las confirmamos y que incorporamos nuevas. Y esos elementos que hoy en el debate parlamentario van a estar presentes, que ya comenzaron a estar presentes y lo seguirán estando durante toda la jornada, tienen que ver con lo que nosotros entendemos es un accionar absolutamente discrecional e irresponsable que tiene como principal figura al Ministro de Turismo, en este caso al señor Germán Cardoso, por ser el responsable político de esa cartera de Estado. Allí hemos contatado que se han conformado una serie de articulaciones entre diferentes actores, casualmente todos del círculo cercano y amigos del ex Ministro Cardoso, que han buscado utilizar el Estado como trampolín para generar réditos personales y privados.